Querido hermano lejano, tu que dejaste tu familia, tu que dejaste tus costumbres, tu que dejaste tu comida favorita, tu que te enjaranaste para irte, tu que te arriesgaste en un viaje que a lo mejor te decían, que del cual no regresarías con vida, y que aún así no te importó, viendo la situación de tu familia, tu decidiste correr ese riesgo, no importando si perdías la vida, pero querías intentarlo, tu que pasaste en el desierto tantos días, solo escuchando aullar los coyotes, y que pensaste que sería tu último aliento, y que aún así sacaste fuerzas, quien sabe de donde, y lograste cruzar la frontera, gracias, gracias este país, esta persona, este tipo que te habla, te lo agradece, y quizás me meten problemas con este video, con algunas personas que están acá, porque ya me han reclamado que hablo mucho de los que están por allá, y que les doy mucha atención a los que están por allá, pero seamos sinceros, que sería de este país, sin entrar en temas de política, que sería de este país, sin ustedes que dejaron sus tierras, que dejaron sus terruños, que vivían en que sea una casita de adobe, ahí vivían tranquilos, pero con muchas necesidades, y ustedes tuvieron el valor de hacerlo, se enjaranaron, porque la mayoría de personas se fueron enjaranadas, con la esperanza de que al llegar iban a pagar, o entre hermanos de paisano a paisano, como dice la canción de los tigres, se fueron ayudando, entonces, ¿por qué no hablar de eso?, yo no he visto, quizás en ningún canal, un video en el que, en el que se exalte la labor de nuestros hermanos lejanos, y quizás, a lo mejor lo hacen, no sé por qué no lo hacen, pero ¿qué sería de estos países sin ustedes? Hay que tomarse un momentito, nada más, para investigar, toda la cantidad de dinero que entra, en divisas de remesas para El Salvador, son un montón de millones de dólares los que entran, anualmente, y en fechas como Día de la Madre, Navidad y todo eso, entran muchísimo más, el otro día un camarada se enojó y me dice, que desgracia, me dice, que solo los que están fuera del país, saludan y les dan atención, me dice, nosotros que estamos acá, pareciera que no importamos, claro que sí importamos, si nosotros somos el motivo que nuestros hermanos se hayan ido, o se hayan ido, para los bien hablados, entonces, la cuestión que hay que resaltar es, que después de ese gran sacrificio que nuestros hermanos lejanos hicieron, enjaranándose, empeñando las casitas, empeñando hasta los caballos que tenían tal vez para jalar maíz, al llegar a Estados Unidos, allá comienza el verdadero problema, porque te enfrentas a una gran jarana, y te vas a dar cuenta, que Estados Unidos no es como te lo pintaron, no he escuchado a ninguna persona que diga al llegar a Estados Unidos, no, que bonito está aquí, me mintieron cuando me dijeron que era difícil, no, todo el que va llegando dice, que Estados Unidos es prácticamente una cárcel, allá, si faltas al trabajo, no les va a doler despedirte, porque no eres indispensable, jefe puede ser de una compañía, pero no eres indispensable, así que después del sacrificio, de dejar tu familia y tu tierra, cruzar por tierras desconocidas, arriesgando tu vida, el verdadero problema comienza allá, porque allá no te van a perdonar la renta, el carro en Estados Unidos no es por lujo, el teléfono no es por lujo, son herramientas de trabajo, la renta no le vas a poder decir al dueño de la casa, mira espéreme otro mes, no, te van a echar a la calle, y aún así hermano lejano, te agradezco, que aún así no te olvidas de tu familia, porque aunque hay algunos que sí se olvidan, la mayoría no se olvidan, y el tener sus papás, sus hermanos, sus mamás acá, son el motor que les impulsa a seguir trabajando, y a seguirse esforzando, a pesar de todas las cosas que tienen que soportar allá, jefes enojados, trabajos difíciles, rentas alteradas, cuántas cosas tienen que sufrir nuestros hermanos lejanos allá, entonces, aunque sea un video les vamos a hacer, diciéndoles que les agradecemos todo lo que hacen, porque, aunque yo no recibiera remesas, indirectamente, hasta yo logro, porque las remesas que vienen de allá, dan trabajo, del trabajito vivo yo, si los que están allá no quisieran construir, de qué viviera yo, de qué viviera mi patrón, los 16 personas que trabajamos en Galaxia Company, así es que, la labor que ustedes hermanos lejanos desempeñan allá, es mucho más grande, y más inmensa, de lo que ustedes mismos creen, porque, hay hermanos lejanos que se han ido, han pasado 10 años, cuando menos han pensado, han pasado 10 años, y quizás se preguntan, qué he hecho yo en estos 10 años, han hecho mucho, han hecho mucho, gracias a ustedes, quizás, no hemos llegado a puntos extremos en este país, y sin entrar en política, porque no son temas, que necesiten hablar de política, si no fuera por ustedes, quién sabe cómo estuviéramos, ropa, zapatos, gorras, remesas, construcciones, compra de terrenitos, enfermedades, operaciones, díganme ustedes, de dónde sale todo ese dinero, viene de ustedes, de allá, viene del esfuerzo, qué hacen ustedes, todo eso, viene de allá, por qué tenemos ropita, ahora, de sobra, zapatillos, llenitas, porque ustedes lo mandan, ahí andan ustedes, y tal persona, va a ir a El Salvador, mira, y te voy a mandar, aunque sea un par de llenitas, gracias, gracias, hombre, se les agradece, de verdad, yo no he ido a Estados Unidos, pero yo no tengo necesidad, que nadie me venga a decir, cómo es la vida allá, es cierto, se gana bastante, pero así se gasta, y las personas que están acá, muchos no saben, que antes de irte para el trabajo, tienes que hacerte tu comida, para tu loncha, ya que te dan 15 minutos, tienes que hacer tu comida, en tu apartamento, en tu, en el garage, donde vivas, tienes que hacer tu comidita, y al venir, no va a estar tu mamá, ya esperándote, aunque sea con sopita, frijol y arroz, no, tienes que hacerte, tu otra comidita, pagar tu teléfono, pagar la aseguranza, de tu carro, pagar los biles, pagar el apartamento, y aún así, mandar dinerito, para acá, no hombre, gracias, gracias, de verdad, se les agradece, yo sé que muchos de ustedes, yo sé que muchos de ustedes, quisieran estar aquí, con nosotros, pero ustedes saben, que aquí no se puede, sin la ayuda de ustedes, nosotros no somos nada, así que, tienen que hacerle frente, a su sacrificio, pero también es aconsejable, y yo no soy quien, para decírselo, pero ya que están por allá, aprovechen, aprovechen, porque Estados Unidos, no es su país, ese es un país, que les abrió las puertas, y que aunque entraron ilegales, les permite vivir allá, así que, es de aprovechar, porque, su tierra está acá, y aunque sea una casita, procuren hacer, y nosotros los que estamos acá, cuidemos las fichitas, que nos mandan, valoremos el trabajo, de nuestros hermanos lejanos, que se parten la vida, trabajando allá, y como les digo, vuelvo a repetir, se gana bastante, pero así se gasta, hay personas que, hay semanas que no les queda nada, y los que estamos acá, a veces, quizás no se nos dificulta, agarrar el teléfono, y decir, mira, estoy en esto y en esto, mandame algo, y el que está por allá, te puedo mandar tanto, ah no, eso no me alcanza, hombre, no seamos inconscientes, no seamos inconscientes, yo saco la cuenta por mi hermano, el que está preso, que ya va a venir por allá el rato, primero Dios, ese hombre se partió la vida, trabajando para mi mamá, y a nosotros, cuando, cuando él podía también, mira, yo le banco, sea 50 dólares, y yo le decía, no hombre brother, no te preocupes por mí, tanto que haces por mi mamá, y por mi hermano, el otro que está enfermo, yo sacaba la cuenta por él, ganaba buen dinero, ese hombre ganaba buen dinero, y a veces, se ponía a hablar conmigo, y me decía, mira, tengo que hacer cuentas de esto y esto, y esto y esto, me va a quedar, y de aquí les voy a mandar, que sea un poquito, no hombre, les digo que se necesita mucho amor, por un país, y por una familia, para a veces quedarte sin nada, solo con la esperanza, de que viene la otra semana de trabajo, y que ahí vas a cubrir tus gastos, pero que pasa si te enfermas, entonces no, como les digo, los que estamos acá, valoremos, las cositas que nos mandan, empezando por mí, desde la llena, el short, la camisa y la gorra, todo lo que ando, hasta la cartera, que ando aquí, y unos tres dólares, que ando ahí, son de allá, porque aunque esos tres dólares, me los gané en la construcción, de allá vino el dinero, para hacer la casa, y allí me dieron trabajo, y allí me lo gané, así es de que, valoremos, lo que nos viene de allá, y a ustedes hermanos lejanos, gracias, gracias por la labor, que hacen, desde que se enjaranaron, para irse, así que, bueno, muchos van a decir, a este vato, lo que quiere, es que le manden algo, los que están de allá, pues ya me han mandado, bastante, porque, desde que empezaron, a apoyar mis videos, ya para mí, eso fue, una gran cosa, y los que están aquí, también se les agradece, pero sabemos, que es, la verdad central, es, que si los que están allá, los echaran a todos, de un solo, acá nos tocara, morirnos de hambre, porque este país, no aguantaría, otros 2.3 millones, de personas más, desempleadas, y así, y sin entrar en temas, de política, no tengo necesidad de eso, así que hermanos lejanos, gracias, y bendiciones, por lo que ustedes hacen allá, saludos, y cuídense mucho.